He informado al Ministro Aguilera la inversión de los 414 millones, de los cuales en Comodoro fueron alrededor de 97 millones en edificios educativos. Y actualmente de las cuales se han terminado varias escuelas y se están también actualmente en ejecución otras. De las escuelas que se han terminado, por ejemplo, la escuela 119, la escuela 1, la escuela 27, la escuela 154, y después estamos en ejecuciones otras escuelas, de las cuales actualmente podemos visualizar un gran avance. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en nuestra página web canal9.tv y también todos nuestros programas de noticias en vivo a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.